Muy buenos días amigos de YouTube, muy bienvenidos a Resumen Gamer, el canal para todas sus consultas sobre videojuegos. Hoy les traemos un análisis sobre Grounded, explicado en español como en cada video, desde nuestra perspectiva y experiencia in-game. Y ya sabes que si te gustó este contenido, dale like y suscríbete para más placer. Grounded fue lanzado el 27 de julio del 2020 por Obsidian Entertainment. Es un juego de supervivencia y cooperativo multiplataformas, en un ambiente diferente, donde podemos disfrutarlo tanto en primera como en tercera persona. Somos unos jóvenes en miniatura, atrapados en el jardín trasero de alguna casa que hasta el momento no se sabe de quién es. Pero nos enfrentamos con la misma naturaleza, donde hay arañas, hormigas, larvas y todo tipo de insectos. De momento, Grounded tiene muy buena observación por parte de los jugadores con una calificación de 4.5 estrellas en el Xbox Game Pass para PC y con un 85% de reseñas positivas en Steam. Al ser un juego de supervivencia, es esencial mantener intactos los indicadores de sed y hambre, ya que hasta para la vida real y por lógica son básicos para poder vivir. Recomendamos siempre un sitio alto y seguro para crear nuestra base y poder resguardarnos ahí. Por parte de la jubileidad es muy buena. Las arañas y los insectos verdaderamente cumplen su función. Una cosa que nos gustaría que agreguen es el clima, como la lluvia por ejemplo. Tiene muy buen sistema de crafteo, ya que debes desbloquear las recetas analizando materiales y después recolectar dichos materiales para crear el objeto. Un detalle impactante que le suma muchos puntos es el de la aracnofobia. Mucha gente le tiene miedo a las arañas, sinceramente y por experiencia está muy bien que pongan este tipo de opción. La construcción es un trabajo de hormiga literalmente, pero muy bueno. Te permite crear un boceto sin tener materiales y después ir recolectando y construyendo sobre ese boceto. A pesar de ser lanzado, Grounded aún no está terminado, pero sus desarrolladores están bastante activos y dan un mantenimiento constante. Hasta el momento ya tuvo 3 actualizaciones y todo indica que hay muchísimo más contenido por venir. Tiene zonas en construcción, lo que nos lleva a pensar que se habilitarán más adelante. Las podemos distinguir por las cintas amarillas alrededor de estas zonas. Grounded de momento está en inglés, pero hay un mensaje que dice que habrá traducciones pronto, así que estamos a la espera de este doblaje. Lo bueno es que podés disfrutarlo en español con nuestro contenido. En cuanto a lo que el juego requiere, te dejamos en pantalla los requisitos mínimos para poder correr el juego. Con respecto a precios, el juego en este momento sale $2,000 pesos argentinos en Steam. Pero tenemos la espectacular oportunidad de conseguirlo con la suscripción mensual del Xbox Game Pass para PC, que sale a la consta de $40 pesos el primer mes. De esta manera, lo recomendamos para que puedan en el juego ver si realmente les gusta. Además de habilitar muchos otros juegos que también pueden aprovechar. Algo muy importante es que para el Xbox Game Pass van a necesitar sí o sí tener Windows 10 por 64 actualizado. Y así terminamos el video de hoy. Mientras ves este hermoso gameplay, te recordamos que en la caja de comentarios puedes dejarnos tu opinión y tus críticas constructivas para hacer de este un mejor canal y así poder brindarte un mejor contenido. Si te interesa apoyarnos y estar al tanto de todo nuevo contenido, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Esto fue Resumen Gamer y hasta luego. 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 Resumen Gamer y hasta luego.